Ame 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 Oh, mamá, ni los sopa da Oh, mamá, oh, mamá, ni los sopa da ¡Oh, mamá, ni los sopa da! ¡Ney, no hay que pegue, ni lo pase, me lo traga ¡Ame, que no hay que ir sin ser! ¡Ney, no hay que pegue, ni lo pase, me lo traga Háble que todo hay en mí ser Bumba 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 Dilo eso para dar Bumba bumba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!